Arturo Camacho Ramírez Mujeres de otro día Estas mujeres fueron bellas. En las orillas de su alma, anchos paisajes balancearon su ardor de inéditas distancias. Eran como tierras sin nombre en espera de ser llamadas, llenas de palmeras fragantes que vibraban al sol como arpas. La brisa errátil de los trópicos les despeinaba las miradas dispersas hacia el horizonte como un rebaño de cabras. Su cuerpo, tenso como un arco, se erguía sobre la esperanza, lleno del intenso temblor de la flecha no disparada, y todas se iban apagando esperando al que no llegaba. Estas mujeres fueron bellas y había una que yo amaba. Yo tenía siete años dulces como el corazón de la caña, senos morenos como nísperos, ojos de estrella y voz de agua. Ella ardía como una esencia esperando al que no llegaba. Yo tenía siete años dulces y aún no tenía sino alma y la veía consumirse mientras mi instinto se alargaba. Un día yo tuve veinte años, llenas de fuerza las entrañas, y corrí loco tras la estrella de aquel mito de mi infancia. Ya tenía instinto y deseo, podía ser el que no llegaba. Llegué cuando ya se caían como sauces sus miradas, cuando sus cabellos barrían las cenizas de la esperanza que volaban sobre sus ojos en un lento otoño de lágrimas. Estas mujeres fueron bellas y envejecieron como ramas que se cortan para la hoguera que ha de ser la vida más clara. Hoy yo tengo veinte años fuertes como banderas desplegadas. Hoy ya mi instinto y mi deseo se erigen al sol como lanzas y cuando paso, esas mujeres que fueron bellas en mi infancia murmuran resignadamente. Así era el que no llegaba. ¡Gracias!